Iván Semenyuk está dando de comer a las gallinas cuando la trova periodística llega a su granja. Es una mañana de abril y aunque no hace frío, todo parece de invierno en este trozo de estepia ucraniana. El cielo es de color aluminio, los árboles están sin hojas y la maleza y el polvo invaden casas y caminos olvidados. Lo único que introduce en orden en el caótico abandono es el huerto de patatas que hay junto a la casa del campesino. Situada a unos pocos kilómetros de la central de Chernobyl, en la conocida como zona de exclusión, donde fueron desalojadas 170.000 personas hace 25 años. Semenyuk es uno de los pocos a los que se le permitió volver y aquí sigue a sus 75 años junto a su mujer María, dos años más joven, viviendo de su pensión y cuidando un huerto, un cerdo y unas gallinas. Cámaras y reporteros de varios países han llegado desde Cube para hablar con él y al verlos llegar, el hombre se acerca con pausa a saludar. Se supone que el bicho raro es él, pero viendo la escena uno piensa que los raros somos nosotros. Semenyuk mira con parcimonía y los ojos pícaros a los periodistas, que nos agitamos para tomarle la foto mientras intentamos que alguien traduzca lo que dice. Y por fin, Semenyuk habla. Sí, nací aquí y después del accidente en 1988 conseguí que me dejaran volver para acabar mis días. Aquí pienso morir, pero de viejo, no por la radioactividad. Hay respuesta así no parece propia del escenario del mayor accidente nuclear de la historia. Pero es que, en Chernobyl, nada se parece a lo que pensamos desde la distancia. Por ejemplo, la famosa zona de exclusión, el territorio de 30 kilómetros alrededor de la central desalojado en 1986, está lleno de gente. Hay otras 180 personas que, como el matrimonio Semenyuk, viven en sus antiguas casas. Llegaron a ser más de 1000 en los 90, pero eran ancianos y muchos han fallecido ya. Además de ellos, hay 3000 trabajadores que cada día entran y salen del área para vigilar y contener el reactor, que sigue siendo una bomba relojera, llena de combustible nuclear. Y además, hay otras 3000 personas militares, vigilantes y personal de servicios que se alojan en Chernobyl para atender a quienes trabajan en la central. No viven permanentemente, sino que entran y salen en turnos de días. De modo que, la zona muerta no lo es tanto. De hecho, cualquiera puede pasar pidiendo permiso. En 2010, hubo 10.000 visitantes civiles. Y se estima que en 2011, cuando se cumplen 25 años de la tragedia, subirán las cifras. Para entrar, hay que tener permiso en ministerio. Se especula que, para el 2020, habrán más de 50.000 visitantes. Esto como destino turístico. Y ahora que, debido a los documentales, muchos análisis de youtubers, la gente está muy interesada en el lugar. Porque les parece alucinante, les parece increíble todo el escenario. Para entrar, hay que pedir permiso al Ministerio de Emergencias de Ucrania. Iván Sevenyuk explica, por ejemplo, que el día anterior, le visitó su hija que vive en Kyuub. ¿Qué ocurre entonces? ¿Es que no hay peligro en Chernobyl? Sí lo hay, pero no está repartido por igual. Pues depende del endableado carácter de la contaminación radiactiva. Cuando el reactor 4 explotó, el 26 de abril de 1986, se produjo una nube con varios tipos de isótopos, que se depositaron en tierra en función de los vientos y las lluvias, y del peso de los materiales. Así, unas zonas quedaron mucho menos contaminadas que otras. En ciertos lugares cercanos al redactor, se depositó plutonio o americio, elementos pesados con miles de años de vida y muy letales. Hoy todavía es imposible entrar en ellas, pero en otras zonas no cayó tanta radiación. O se depositaron elementos con un periodo de desintegración más corto. De modo que, la zona de exclusión, se debe saber siempre qué tipo de terreno se pisa. Sevenyuk vive en uno de ellos, pero ha decidido quedarse para siempre. Mi casa está limpia. La radiación es de 3 microsieverts por hora. Microsieverts. Mucho menos que los 40 de Pripyat. Dice el paisano que maneja con soltura el vocabulario atómico y que sabe que en 1988, los equipos de descontaminación retiraron la capa superficial más contaminada del suelo con su finca. Sabe que su terreno está envenenado, pero no lo bastante para matarle de golpe. Y cree que, antes de que la enfermedad se manifieste, le vencerá la edad. Solo lamenta que la maleza se haya adueñado de su pueblo. Esta era una tierra muy buena para el ganado, rica en carne y leche, y llena de vecinos. Hoy está solo. El veneno de sus alimentos no sale de allí. Pero eso no es lo que ocurre en otros lugares. La nube de radioactiva llegó a toda Europa y contaminó 20.000 kilómetros cuadrados de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Responsable de un estudio realizado por la organización, explicó que se habían recorrido 117 muestras de comida en las regiones de Ripnenska o Blast y Citormiska o Blast. Y halló 137 en el 93% de las muestras de leche. En el caso de las setas, una muestra de Citormiska o Blast arrojó 115 veces más de los valores permitidos. Hay que tener en cuenta que, en estas zonas rurales, aisladas y pobres, la agricultura de subsistencia es clave para la economía familiar. Junto al problema de la falta de recursos, está el gobierno ucraniano que no cumple. Los campesinos no tienen más remedio que seguir usando sus tierras. Grampace critica que se haya dejado realizar controles a los alimentos. Y es que, como se puede comprobar, la zona de exclusión es solo una línea en el mapa. La radioactividad está tan dentro como fuera de ella. Es polvoreada desigualmente como una perversa lotería atómica. Este sujeto, nuestro amigo Ivan Sevenyuk, vive con su familia, alimenta a sus gallinas y labora en sus tierras. Es un hombre valiente que le está haciendo frente a su hogar, a su patrimonio, a lo que él sabe que es de él. Y que no considera que debería salir del lugar porque, fuera de que ama el lugar, su origen, donde nació, sabe que los efectos de la radioactividad en él, los efectos que vienen de por sí, se demorarán bastante en hacer efecto. Así que, primero lo vencerá la muerte. Pero por ahora, él vivirá, disfrutará de la soledad junto a su esposa y a los pocos habitantes del lugar. Mientras, el tiempo dice lo demás. Música 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 Música